R.P.P. presenta Diálogos con PPK Al pie del cañón, lo hemos escuchado. ¡Un cañonazo! ¡Un cañonazo! ¡Pum! ¡Otro más! Don Pedro Pablo, muy buenos días. Muy buenos días aquí. Ayer cuando regresé a Lima estuve leyendo en el comercio este mapa del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los islotes que rodean San Andrés, Roncador y otros... Que son callos en algunos casos hasta deshabitados, ¿no? Bueno, son islitas, pero Roncador sí es una isla de verdad y San Andrés también. Los pescadores dicen que se van a ver afectados. La actividad van a tener que... Ahora, la verdad es que el mapa que ha diseñado la Corte Internacional de Justicia merecería estar en un rompecabezas de Navidad, ¿no? Esta parte sí se une... Llena de cuadraditos, efectivamente. Es complicadísimo el fallo, ¿no? Ahora, la verdad es que uno se adhiere a un sistema como el de la Corte Internacional de Justicia a través de este pacto de Bogotá, ¿no? Y después, si el fallo no sale bonito, pues uno dice yo ya no reconozco. Eso no se puede hacer, ¿no? Yo creo que es una advertencia para el Perú en el caso del fallo que habrá con... Y es un mal ejemplo para Chile. Bueno, pero también puede ser para nosotros. Supongamos que de repente no nos sale bien el fallo. Yo creo que va a salir bien, pero nadie puede estar seguro hasta que se lea la opinión de la Corte, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recapacitar un poco, ¿no? Esa es la realidad. Pero sorprende, tú conoces personalmente al presidente colombiano, a Santos, que es un nombre sensato, razonable. Y lo quiero mucho y lo admiro mucho. Es un nombre muy apreciable. Muy apreciable. ¿Depende una reacción como esta? Bueno, lo que pasa, todo esto depende de las encuestas, ¿no? ¿Ha caído en las últimas cuarenta y tres? Claro, ha caído en las encuestas. Esto se debe a que la economía que iba a pie del cañón, como ahora que va al pie de una cosa mucho más tranquila, crecimiento del 4%, ¿no? Comparado con el Perú, que estamos acercándonos a siete en un mundo donde todos se caen al abismo. Sí, claro. Entonces... ¿Cómo se explica eso, Pedro Pablo? Yo sé que es largo y que podría merecer varias ediciones al pie del cañón. ¿Cómo se explica la buena situación del Perú? Yo creo que se explica por varias cosas. Primero, lo que se hizo en el pasado, abrir la economía, promover la inversión. El Perú tiene la tasa de inversión entre privada y pública, sobre todo privada, pero también pública, la más alta de América Latina. Estamos a 28% del producto de esa inversión. Entonces, eso dice que matemáticamente vas a tener que crecer al 6-7%, al menos de que inviertas en tonterías. ¿Podremos mantener esos niveles de inversión? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos reservas inmensas, 65 mil millones de dólares. Entonces, tenemos un colchón grande para enfrentar una caída mundial. Que yo creo que además ya pasó. Digamos, Estados Unidos ya está en recuperación. Europa sí va a ser un caso hospitalario por varios años, ¿no? De cuidados intensivos. Y China, bueno, tuvo un bajonazo a raíz de la reestructuración hacia el consumo de la economía y algunas incertidumbres sobre el nuevo gobierno. Pero China se está recuperando algo. Entonces, las perspectivas externas para el Perú son buenas y como tenemos poca inflación, el crédito abunda, la gente se está formalizando, empiezan a tener tarjetas de débito, tarjetas de crédito, acceso a financieras, bancos. Hay mucho más que hacer, pero esa es la causa. Entonces, todo esto de que el Banco Central compra dólares y compra dólares que algunos critican, pero es muy bueno porque nos da el colchón. Y además, el dólar, a pesar de esas compras, sigue con una tendencia a la baja. Bueno, eso se debe a la situación anormal que hay en el mundo. Tazas de interés cero en Estados Unidos, por lo menos para los bonos del gobierno. Y en el Perú, la tasa del Banco Central es 4,4%. ¿Por qué? Porque el Banco Central teme la inflación. ¿Y por qué la teme? Porque la Reserva Federal ha imprimido tanto billete que es como una especie de huaico reprimido que está en la punta del cerro y se cae en cualquier momento. Bueno, tenemos el CADE en Arequipa, Pedro Pablo. Qué bueno. 50 años. Sí, 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 sí. Yo he estado en muchos CADEs, incluso siendo ministro de Economía. Fui presidente del CADE, lo que fue un precedente. Le tuve que pedir permiso al presidente Torleo porque era inusual, ¿no? Pero, en fin, yo aplaudo que hayan cumplido 50 años. Creo que el CADE debe ser un poquito más controversial, no seguir el mismo molde siempre. Ha hecho un gran esfuerzo con el CADE juvenil, ¿no? En el cual yo he hablado muchas veces en Ancón. Y, bueno, hay que aplaudirlo y pedirle otros 50 años. Pero que hay que evolucionar con los tiempos. Nos gana el tiempo, hablando de tiempos, pero hay una pregunta que es muy técnica, sobre la cual nos gustaría conocer tu opinión, Pedro Pablo. ¿Qué es la ley de contrato de seguro que se ha aprobado finalmente ayer? Bueno, yo creo que es una buena iniciativa del congresista Javier Bedoya y otros que están en la bancada que creamos en la elección pasada. Yo creo que hay que aplaudir eso, poner orden, porque los aseguradores que vienen del extranjero, pues, querían un marco referente, ¿no? Ahora, las grandes aseguradoras, RIMAC, Pacífico y otras, se oponen a la ley porque dicen que les pone demasiados controles. Bueno, vamos a ver. Yo creo que al cabo de un año se verá cuáles son las cosas que se pueden cambiar y siempre se puede hacer alguna reforma. Y si efectivamente con esa ley vienen las grandes aseguradoras británicas o alemanas, ¿habrá una competencia en beneficio del asegurador? Sí, no, pero ya está aquí MAFRE, hay otros, y el mundo de los seguros se mueve mucho por los reaseguros, ¿no? Y esos están todos aquí a través de los brokers. Lo que tenemos que rezar es que no haya aquí un gran sismo o una gran catástrofe que nos haga tener que recurrir a esos reaseguros, ¿no? Pero... Nos están psicoseando con el sismo, pero nosotros confiamos en que no. Sí, no... Un sismo de esas características. No, lo que tenemos que estar es bien preparados. Cada cuadra debe tener una especie de capitán de cuadra con su radio, porque en los sismos los celulares no andan bien, ¿no? Hay que estar preparado, hay que tener reservas. El INDECI está para eso, ¿no? Y hay que tener recursos. Pero hay que rezar de que no venga un gran sismo. Sismos habrá en el Perú siempre, ¿no? Porque estamos encima de una falla sísmica. Pero también, ¿quién pensaba que iba a haber sismos en Haití? En Italia ha habido un sismo muy grande. En Áquila hace dos, tres años atrás. En Nueva York hubo un sismo el otro día de cuatro y medio por ciento. Cuatro y medio grados, ¿no? Que es súper inusual, ¿no? Pero Nueva York es una gran roca, así que tiene sólidos cimientos. Bueno, es una gran roca rodeada de agua. Y con el Sandy, este, la tormenta, ha habido muertos. Ha habido casas que han desaparecido. Ha sido un episodio realmente triste, ¿no? Muy bien. Bueno, en fin, ahí estamos. La semana entrante seguimos al pie del cañón. Y la otra, la otra... ¿Dónde te va a encontrar? Desde Tokio. Y decir, ahí va a haber una coordinación horaria de lo más fina. Sí, porque son doce horas de diferencia. Y yo estaré seguramente cenando en un restaurante con unas geishas. Guarda ahí. Bueno, pues... Lo haremos más breve, entonces. Pero las geishas ahora todas tienen ochenta años. Es una profesión que ya se desactualizó. Muy bien, Don Pedro Padro. Un placer como siempre. RPP presenta Diálogos con PPK.